¿Andas buscando una solución definitiva a tus problemas de deudas? Pues presta mucha atención, porque traigo para ti la solución Debt Freedom. Solamente tienes que llamar al 1-800-854-3030. Todo un personal espera por ti para que estés libre de deudas y tu crédito limpio. ¡Esta es la camisa que yo uso para zarar! ¡Esta es la camisa! ¡Esta es la camisa! ¡Volvió la camisa que yo uso para zarar! ¡Volvió la camisa! 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 ¡Es así! Bienvenidos sean todos a una emisión feriada de Nuevo Por Azar. Saben que hoy, hoy lunes, pues se conmemora un aniversario más de la restauración de la República Dominicana. ¿Cómo debe ser? Como República, con nuestras felicitaciones a toda nuestra nación. Que Dios bendiga a la República Dominicana y de paso también bendiga a nuestros hermanos haitianos por este momento tan difícil, esta tragedia que están pasando nuestros hermanos haitianos. Bueno, vamos a hablar de las ayudas que ya se están empezando a enviar. Vamos a hablar de la situación atmosférica del país también. Y vamos a hablar de noticias de farándula, noticias de todo tipo, entretenimiento, farándula, todo lo tenemos en este día especial. Recordarles, señores, que el presidente no va a hablar hoy. El presidente no va a hablar hoy. Fue pospuesto el discurso del presidente, la rendición de cuentas del presidente fue pospuesto para miércoles, para el miércoles de esta semana, hasta ahora. Vamos entonces de entrada. Ah, les recuerdo, si tienen problemas ronquidos, si tienen problemas de sueño, no duermes bien, acné del sueño, tienes el aparato, pero se te dañó, se te repara. Te faltan los accesorios, se te consiguen todo lo que necesites para que duermas felizmente. Se lo resuelve la gente de Ozuna Ronquido Solución. Cocina Ronquido Solución. Llama al 849-271-6460. 849-271-6460. Ozuna Ronquido Solución. Inmediatamente vamos con el parte meteorológico, directamente desde nuestros estudios especiales ubicados en CDN con... Vamos a ver lo que está pasando y que esperamos que no pase hoy nada, que todo esté bien con la depresión tropical. Grace, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Jim Suriel, dándole seguimiento a este sistema atmosférico. Estamos hablando de la tormenta tropical Grace, la cual ya está ubicada al sur-suroeste de Puerto Rico, en el Mar Caribe, desplazándose hacia el oeste-noroeste. Mantiene una trayectoria y un desplazamiento a 26 kilómetros por hora. Y también mantiene sus vientos a 65 kilómetros por hora. En las próximas horas podría ganar algo de intensidad todavía en el canal de La Mona, porque esa zona está muy caliente y podría encontrar esas condiciones que puedan permitir que pueda incrementar ligeramente la intensidad de sus vientos. Pero se quedará como una tormenta tropical. Ya estamos observando, vamos a ver la imagen de satélite, porque estamos observando algunos núcleos nubosos que están llegando a República Dominicana, específicamente la zona este del territorio nacional, entre la provincia de La Altagracia, La Romana, también San Pedro de Macorís, donde se están desarrollando algunas precipitaciones y algunas ráfagas de viento también serán posibles en las próximas dos horas, en la medida que el sistema siga desplazando su centro hacia el sur de República Dominicana. Miramos la imagen de satélite como el campo nuboso de Grace es muy amplio. Tiene bandas nubosas en el Atlántico, bandas nubosas también en el Mar Caribe, muy cerca de Venezuela. Igualmente, algunas ráfagas están en las Antillas Menores y ya estaremos recibiendo esas ráfagas anticipadas al centro, en la región este, sureste y también hacia el noreste del territorio nacional. Debido a todo este campo nuboso que está acompañando a Grace, estaremos recibiendo también precipitaciones y el incremento de las posibilidades de inundaciones y desbordamientos de ríos y cañadas durante las próximas 24 horas. Pero mucha atención, porque el pronóstico está previendo la ocurrencia de lluvias significativas a partir de la madrugada del lunes en gran parte de República Dominicana. Grace sigue desplazándose hacia el oeste-noroeste. Y de acuerdo a la última proyección del Centro Nacional de Huracanes, estaría acercándose entre San Pedro de Macorís y también Santo Domingo. Pero vamos a ver el pronóstico para los próximos días, específicamente para mañana lunes. A las 2 de la mañana, esta será la proyección de precipitaciones. Todavía Grace estará afectando a Puerto Rico con lluvias significativas. Y en República Dominicana ya se estarán registrando precipitaciones en el este, sureste, también hacia el noreste y parte del suroeste de República Dominicana. En la medida que siga avanzando, ya a las 5 y a las 8 de la mañana, este sistema atmosférico seguirá aportando y trasladando toda esa nubosidad y esas lluvias hacia el sureste del territorio nacional. Pero mucha atención, porque de acuerdo a este modelo de pronóstico, que es el GFS de Estados Unidos, tendremos el aporte lluvioso a partir de las 11 de la mañana y específicamente hacia la región este del país, donde estarán desarrollándose fuertes aguaceros, los cuales podrían degenerar en inundaciones urbanas, pero también aumentando el caudal de algunos ríos y cañadas. Y posiblemente también se registren algún desbordamiento de estos afluentes y posiblemente también deslizamientos de tierra. Pero será en el transcurso de la tarde cuando las lluvias puedan ser más significativas. Y estamos mirando en la misma gráfica cómo esas precipitaciones estarían concentradas prácticamente en toda la región este del país, también hacia el sureste y parte del noreste de República Dominicana. Ahí se estarán desarrollando las precipitaciones más fuertes al mediodía de mañana lunes. En el transcurso de la tarde, a partir de las 2 y también las 5 de la tarde, todas estas precipitaciones también seguirán extendiéndose. Ya estamos observando a Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, bajo este campo nuboso que podría estar generando fuertes precipitaciones en el territorio nacional. También hacia el noreste y hacia la cordillera central empezarán a registrarse precipitaciones de importancia. Hacia la zona fronteriza y hacia el suroeste del país, también en el transcurso de la tarde de mañana lunes, estarían desarrollándose estas precipitaciones de importancia. Pero vamos a ver qué estará aconteciendo en el transcurso de la noche de mañana lunes. Porque el sistema atmosférico estará haciendo contacto con República Dominicana mañana. Es decir, en menos de 24 horas, el centro de Grace estaría haciendo contacto con República Dominicana. y todas estas precipitaciones estarían concentradas en menos de 24 horas. Ya estamos observando cómo también las lluvias estarían extendiéndose en la noche hacia Barahona, también Pedernales, Asua. Prácticamente toda la región suroeste estaría bajo los efectos de estas precipitaciones de importancia y la posibilidad de que se registren inundaciones en gran parte del territorio nacional. El mismo Centro Nacional de Huracanes de Miami ha estimado que podrían registrarse acumulados entre 100 y 250 milímetros en 24 horas en gran parte del territorio nacional. Pero también ha alertado de que en las zonas que mostramos hace algunos segundos estarían desarrollándose por lo menos entre 300 y 380 milímetros en zonas aisladas. Esto es mucha lluvia en 24 horas en una zona determinada. Y esto nos hace indicar que Grace estaría desarrollando más efectos en República Dominicana que la pasada tormenta Fred, que provocó lluvias, también inundaciones, en algunas localidades del sur y también sureste del territorio nacional. Vamos a estar muy pendientes a la evolución de este sistema atmosférico y en su tránsito al sur de Puerto Rico ahora y más adelante acercándose al sureste de República Dominicana en el mismo Mar Caribe para ya identificar un punto para tocar tierra en República Dominicana, sea en San Pedro de Macorís, sea en Santo Domingo, sea en San Cristóbal, sea en Peravia, porque toda esta zona del suroeste del sur y también suroeste de República Dominicana está dentro del cono de incertidumbre de las probabilidades de que este sistema atmosférico pueda hacer contacto en cualquier zona al sur de República Dominicana. Pero lo más significativo serán las precipitaciones que estarán desarrollándose tanto el lunes como el martes en gran parte del territorio nacional y por lo tanto que cuando el fenómeno atmosférico esté ubicado muy cerca de la cordillera central y empiece a interactuar con esa zona montañosa empezaría a debilitarse, posiblemente ya sea una depresión tropical para mañana en la tarde cuando esté haciendo su contacto con República Dominicana y con esa zona montañosa de República Dominicana. Vamos a estar muy pendientes. Aquí en CDN mantendremos una cobertura especial a propósito de este paso de la tormenta tropical Grace por el país. Ahí vienen ustedes a Jim Suriel que nos hizo este reporte gracias exclusivo para CDN. Nosotros no lo tomamos, no lo cogemos, no lo robamos y se lo presentamos a ustedes para que tengan el día de lo que está pasando. Señores, también una situación que está ocurriendo. Lamentablemente los talibanes tomaron a Afganistán y para que vean ahí imágenes. Se las voy a poner ahorita porque ustedes piensen que nada más se va a hablar del problema. Ahorita vamos a poner una imagen, vamos a arreglar primero de farámbulo. Ahorita les vamos a hablar de lo que está pasando con Afganistán, lamentablemente. Señores, Adoni, DJ Adoni, el DJ más cotizado, miren cuánto cobra, dice la noticia, lo que cobra DJ Adoni por presentación, el DJ más caro del mundo, ¿no? De aquí no, del mundo. Dale ahí el post. Para que sepa, ahí lo vieron, DJ Adoni por presentación, medio millón de maracas, 15 fiestas. Fue contratado a hacer 15 animales, 15 fiestas como DJ y entonces le pagarán medio millón por 15 fiestas por cada una, medio millón, aproximadamente unos 7.5 millones de pesos. Bien, Adoni se lo merece, está bien. Señores, vamos a ver la nueva imagen, una imagen que sorprendió en el fin de semana de Alessandra MVP. ¡Wow! ¡Qué distinta está Alessandra MVP! ¡Adelante! Ahí vieron, ¿eh? Alessandra MVP, la vieron ahí, el dedito, plaquita, plaquitita, se la ha llevado. Ey, vino de allá para acá, placa delgada. Ahorita dicen que esa no es ella, que esa no es ella. Ahora, el que sí es él es Raulín. Raulín Rodríguez lo hizo de nuevo. ¡Ay, tú! Raulín, ¡ay, tú! Lo hizo de nuevo. ¡Adelante con Raulín Rodríguez! ¡Uy! ¡Uy, tú, tú! ¿Qué pasó? ¡Bien! ¿Qué está pasando a ti? ¡Bien! ¿Qué está pasando a ti, mi hijo? ¡Bien! ¡Me llevaron, me llevaron! ¡No sé lo que yo lo diga! Ahí vieron ese video de Raulín Rodríguez, como se deja abrazar, así con ese, con esa tenora, tú y con ese amor. Señor y Karol G, pero Karol G enseña el final. Enseñó los créditos de la película de su cuerpo. O sea, que los créditos van al final. Enseñó los créditos, además, los bloopers de su cuerpo, los bloopers siempre los comentan al final. Vamos a ver, este cortito, Karol G cantando, y cómo se le ve. ¡Oh, Karol G! ¡Tú estás fácil, muchachá! ¡Dale con Karol G! ¡Ah, Karol G ahí la vieron, man! ¡Gocen ustedes que pueden! Yo no, yo estoy tranquilo, estoy sereno, ya yo no estoy gozando de esas cosas. ¡Mundanas! Yo no estoy en eso. Miren, gente, qué bueno que la República Dominicana iniciamos allá a enviar ayudas. Vamos a ver imágenes de las ayudas que se están motorizando desde la República Dominicana a nuestros hermanos. El que a los que vienen merecen la bendición de nosotros, la bendición de Papá Dios y el cuidado y el amparo para la hermana nación de Haití. Adelante con las imágenes de las ayudas. ¡Gracias! Bien, ahí la vieron, vieron. ¡Qué bueno, qué bueno que ayudemos a nuestros hermanos y que los señores arrollaron, mataron Aventura, llenaron, arrolló el Grupo Aventura. Vamos a ver imágenes del concierto de Aventura, el gran punto, el gran reencuentro de Aventura. ¡Dale ahí! Suba esa bandera que es muy hermosa, suba esa bandera, suba esa bandera que ha publicado a la República Dominicana, suba, 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 suba. Yo elegí ese dominicano y no me arrepiento, coña. ¡Gracias! Y en el proceso de detención, mi vida lo encanta, voy a ver el otro. Yo sonre de todos los instintos, contenciéndome sus gestos, que no hiciese el error. Ahí lo vieron, el gran reencuentro de aventura, qué bueno. Vamos a ver esta imagen de este señor, este video de este pobre hombre. Cómo él pide que se lo lamba y por qué él pide que se lo lamen, desafía a la policía y la policía demuestra madurez y ayuda y con miseración para comer. Es hasta jocosa la imagen, pero él dice, el video, pero él dice todo lo que está viviendo y la razón por la que él asume esa actitud. Y le dice, mátenme, mátenme, salimos de esto. Y la policía lo ayuda, le busca la vuelta porque sabe que él está pasando por un momento difícil. Pero veamos el video, veamos el video. Adelante. No, 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 mátenme, mátenme, ya para mí no de eso. No, 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 mátenme, mátenme, mátenme. Mátenme. Que yo no voy para parte, que no hay mentiro aquí y me llaman. Mátenme, que yo no voy para parte. Que ese cuero me tiran, yo de coño. No me trabajadores como yo, coño. Eso nunca le da la gana, ese cuero. Mátenme, ya salí eso. Deme un tiro. No, 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 no. No, 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 no. Mátenme, mátenme, ya. Que no voy para parte. Para que ese cuero me dé el gusto que me mataron, mi coche. ¿Qué es la guagua? ¿Dónde el VIP del verano? Está adentro. Mátenme, mátenme, aquí, mátenme, aquí, me llevan. No, mi joven, venga. Me llevan arrastrando, mátenme. Que yo no voy para parte, mátenme. Que da vergüenza. Te han dicho, no puede ser, no tienen piso de mojicales, coño. Te he catorias. Vean los que yo, coño, a cortarme de la cinta a la noche en mi casa. Esa cuero en la 11 de la noche en mi casa. ¿Eh? Y yo me llevo la gran puta con el talle pagando la casa. Pagando el talle y yo, la gran puta. ¿Eh? Y esta pendeja, coño. Mátenme ya, coño, mátenme mejor. Mátenme, mátenme. Mátenme mejor ya. Ya se ha salido de eso. Yo no estoy aprendiendo su forma nunca. Mátenme, mátenme. Tireme un tiro, mátenme. Mátenme, está bien. No, no, mátenme, 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 mátenme. Ya quiero que está la oportunidad de hacer todos esos cueros. Esas hijas de la gran puta, yo vengo trabajando para pagarle el caso a ese cuero. Y para pagarle todo. A noche se dio un humo y se dio un humo y se dio un humo de temprano. Se dio un humo desde ayer y vengamos peleando de temprano. Mátenme, mátenme. Ahí lo vieron ustedes. Wow, como este pobre... No se ríe, pero es difícil este hombre. Trabajador, se falla en su casa. Estaba coronando la frente. No es fácil, el pobre. El diablo, no es fácil. Miren cómo él les repite. Bueno, es una pena, una pena. Ojalá y su... No es fácil. Dios libre. Dios libre a cualquiera. Dios libre a cualquiera. Señora increíble, pero cierto. ¿Eh? Vean cómo va la iglesia. Alessandra. No, Alessandra no. Sandra. Sandra Berrocar. Cómo ella va a la iglesia monte de Dios. Adelante con el outfit de Sandra Berrocar. ¡Claro! 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 Carlos y yo coordinamos con las imágenes que se ponen. Entonces, por donde yo digo a Carlos, allá vieron bien. Ok. Ahora quiero que vean este concierto improvisado, este dúo improvisado entre Alex Bueno y Sergio Vargas. Se encontraron. Creo que fue en la ciudad de Nueva York. Se encontraron. Y decidieron hacer un junte ahí en la calle. Improvisaron. ¡Qué chulo! Vean este video bien chulo de Alex Bueno y Sergio Vargas. ¡Adelante! ¡Dale el duro al duro! Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mis brazos. Parece que fue ayer, cuando dormido, yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Y que Dios te guarde por hacerme tan feliz. ¡Sí, señor! ¡Qué chulo! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Sergio y Alex. Bueno, qué chulo, dos voces buenas, dos buenas voces y dos buenos merengueros, dos buenos cantantes, porque los dos cantan bien, también bolero y los dos cantan bien el merengue como corresponde. Vamos a ver imágenes de lo que se ha estado produciendo en Afganistán, fruto, los habitantes de Afganistán, fruto de la toma del país bajo el control de los talibanes que anunciaron que tienen el control absoluto. Y el presidente de Afganistán abrió gas, sede garito, dijo bueno, allá ustedes. Ojalá y no hayan pérdidas humanas con este control. Veamos imágenes. Ah, señores, ahí lo vieron. Que reine la paz en el mundo, la tranquilidad. Recuerden, solidaridad para nuestros hermanos haitianos. Solidaridad y bendiciones para con nuestros hermanos haitianos. Que la bendición de papá Dios siga cubriendo con su manto sagrado a la República Dominicana y que cubra también con su manto. Papá Dios hizo y su conmiseración a nuestros hermanos de Haití, como debe ser. Que la paz reine en el mundo, que nos llenemos de bendiciones todos, como debe ser. Recuerden, el presidente no habla hoy, día de fiesta, tranquilo, cuándo suave. Hagan su teteo, chévere, bien. Porque quiero que toque el martes. Otra vez a trabajar, como debe ser. Así que cuídense mucho. Ah, recuerda, si no duermes bien, atenea del sueño, tienes dificultades para considerar el sueño y roncas demasiado. Osuna ronquido solución, usted resuelve. Llama al 849-271-6460. 849-271-6460. Osuna ronquido solución. Gracias, cuídense mucho. Hasta aquí no es por azarar. La bendición de Dios sobreabunde en la vida de ustedes. Amén. Gracias. Gracias.